No me importa lo que pase, te sacaré de esta ciudad, porque no le dije que lo amo en ese momento. ¿Podría decirle la próxima vez que nos veamos? No, de ninguna manera, es todo lo que me pasa por la cabeza desde entonces. Bueno, mírate cariño, estás más linda que nunca. Más risa como está toda gordita, toda chiquita. Sí, Chavo, ahorita lo reviso. De hecho, tengo que revisar varios MDs. Espero que esto sea como una partida con los compas, uno más y cada vez dorme hasta terminarlo. Oh, supongo que su dieta está dando sus frutos, ¿no? Yo no estoy en una. Y no necesitas una, eres linda como eres. Gracias, como siempre, señora Izayama. Ese era todo el té, ¿cierto? Estaré en el auto. Rey, ¿quieres estudiar en mi casa mañana? Lo mismo de siempre. Ah, espera, ¿mañana? Supongo que podemos realizar las sesiones de estudio como siempre lo hemos hecho. Entonces, miraré cómo siguen las cosas. ¡No la comés! ¡Déjala! Deja a... Deja a Chak. ¡No la comés! ¡La guatona, revienten! ¡Déjenla! Yo la protegeré. Yo protegeré a la damis. Yo protegeré al panda. Al panda. Entonces, miraré cómo siguen las cosas. ¡No! ¿Es que es Kuk, Chaco? ¡No! ¡No le digan Kuk! ¡No! ¡No! ¡Ya vi! ¡Voy, ese panera color! Eso me recuerdo en otro área. ¿Por qué no le dije que lo amo en ese momento? ¿Qué quieres hacer? ¿Te duchas en mi casa ya que estás mojado? Bueno, al menos ahí no fue a Chaco. ¡Va a querer el aviso! ¡No va a querer! No. Le prometí a mi madre que estaría de vuelta para el almuerzo. ¿Quién crees que fue? Antes de venir aquí, ese morio me preguntó sobre cuidar a su madre. Pero ella no se veía muy fallido sobre verme ahí. Y al final no había mucho para que yo hiciera en esta ciudad. Entonces, cuando mencionó, yo de ir a trabajar en esa tienda de convivencia. Lo es bastante a menudo, eso parece. Bueno... Está cerca de mi casa. No, ella no es indicada para ti, Reiji. No, ella no es indicada para ti. No, ella no es indicada para ti. No, ella no es indicada para ti. Gracias por ello de hoy. Señorita Nagi, hay algo que me gustaría que me comentaras. ¡Guau! No, no pasa nada aquí, ¿verdad, Desmond? Gato. A ver, creo que Desmond se fue de sabático. ¡Ay, no, Desmond se... bueno! ¡A la concha de mi madre! ¡Yo estoy hablando hace 20 minutos! ¡Otra vez! ¡Ay, Dios! Y de esa guarra con hambre de verga. ¡Deja a Chaco deidad! Dame un segundo. Desmond. Ropa íntima no pasa nada, ¿no? No. No, 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 no permitiré que ninguno más de este chat diga la voy a rellenar al cerdo. No permitiré que le digan eso a mi Chaco. Está bien, entonces. Déjame, yo relleno el palo. ¡No! ¡Déjala! Es bonita como es. ¡Bi, b, b! ¿Cómo que chocas, Chaco? Le voy a recalcificar los huesos. ¿Quién era ella? Ella se veía como una modelo. La censura es para el siguiente capítulo. No habrá siguiente. No importa lo que pase, no puedo ver uno más. Porque terminaré viendo todo. Se siente como si hubiera visto en algún lugar antes. Ay, sí está gordita. A ver, la había visto en los paneles y no se me hacía tan gordita. Pero sí está gordita. Voy a rellenar ya de amor a Chaco. Más de dónde agarrar, güey. Sí. ¿Qué tan seguido podemos compartir en este primer beso para arruinar el momento? Hoy parecía que sería el peor día de mi vida. Pero lo transformaste en el mejor día de mi vida con el primer beso. A ver, la cosa es que ella es uno de esos casos donde se pone ropa olgada para evitar que se note lo gorda. Ok. Yo sí relleno esa puerca hasta que... ¡Déjala! ¡Déjenla! ¡Déjenla, Chaco, pibibi! Voy a dejar de echarle salsita a esta puesta. ¡No! No, Kurt. No dejaré que uses tus frases de lligoteo norteñas con la gordita. El encanto norteño, güey. ¡No! Entonces... Nada más se puso... Ah, no, se soltó el cabello. ¡Ay, no, vete a la verga! ¡No! ¿Estás seguro, Miffin, que no vas a querer leerte el manga entero? ¡No! Este fue un momento de... ¡Gané el gromeo! ¡Cállate, cállate, no! Tiene que stonkear. Tiene que stonkear. ¡No! Chicos, no me odien, pero lo renegociaremos. ¡No! No, triunfó el grooming, no. ¿Eh? Han pasado un tiempo. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué? ¡Regi! ¡Regi! Bueno, aún así tengo miedo. Todo el que se cruza con Regi se lo coge, así que... O sea... ¡Regi se lo coge a Regi! ¡Wait! ¡Perdí! ¿Por qué no hago Yuroseichi? ¡Dios mío! ¡Espectar detastadora! ¡No! ¡Perdí! ¡Jiji! ¿Pasó algo? ¿Tu madre te dijo que vivía aquí? Le pregunté a la señorita Nagi. ¿Entonces ya seguiste viendo después de eso? Se ve que no has estado en casa después de todo. Hago más progresos cuando escribo aquí. ¿Entonces quieres entrar? Solo necesito un momento. Me gustaría hablar. Entra. ¿Por qué? Pasitos. Arriba. No. Aquí está bien. Solo quiero hablar. ¿En serio? Entonces adelante. Quiero que te alejes de Chaco. Mira quién habla. Tú eres el que se folló a la esposa de otro hombre. ¡Huelo! Ok. Empezamos con las peleas verbales. Mira quién habla. Tú eres el que se folló a la esposa de otro hombre. Ustedes serán fans de ella, ¿cierto? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo te sentiste durmiendo con la amada idol Nagi Aoi? ¡No mames! ¡Y ahí se acaba! ¡Ay, Dios! ¿Esperabas algo más? Es que, ¿por qué me lo dejan ahí? Obviamente, porque qué me lo dejan. ¡Ah, vete a la verga! Bueno. Mixfield, ¿qué tal esto? ¿Qué tal si o le ofreces a Echa Dinero Extra para continuar justo ahora? No. Deja sacar tu humor interior. No. Hasta ahí queda. Mucha depresión. Es que ya están pagados en sí. Ya están pagados. A ver, si... Si fuera lo pagado, tendría que leer hasta el 36. Si llegara lo pagado. Hay mucho, viejo. A ver, es que ya están pagados. ¿Cómo tú quieras? Eres la persona que lo lee. Ay, es que si ya me picó esto, ya. Quiero ver. A ver, ya. O sea, fuera de cualquier broma, soy la persona que lo lee, entonces. Ya fue. Seguiré. Ya me causó morbo ver qué le dirá. Hay que seguir el camino del groomer. ¿Qué te parece la recomendación por ahora, Miffin? Me está gustando. Está interesante. El camino del groomer. El hijo del camino del... ¿Qué? Las flores florecen maravillosamente. Capítulo 28. El monólogo de un intruso. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo te sentiste al dormir con tu adorada? Ay, don Nagi Aoi. Ella escuchó todo. ¿Chaco? Oh, Sakuko. Qué amable de ti unirtenos. Chaco, vamos a casa. Esto no es de tu incumbencia. Si vas a ir a casa, ve tú solo. No. ¿No van a hablar más? Bueno, supongo que se irán. Déjame ir. Déjame. Déjame. Deja de jalarme. Oye, quítame las manos. Bueno, aquí ya no necesito eso. Ya se fue el mister... Ya se fue el peligro. El ocio. Siga hasta que se tranquilicen las cosas. Eso nunca pasará. No jodas. No. Llego, te lo digo yo que... Yo no estoy al día. Acá el único que está al día es Gato. Y yo, por donde yo sé... Y yo sé hasta donde leí yo. No va a ponerse tranquilo más. Ah, no jodos. Tengo un buen momento para dejarlo. Hay que dejarlo nomás. Vamos a ir ahí a The Gible. Me da mal karma para que pueda... Su Hit Boy será mío, Rage. Bueno. Su Hit Boy. Su Hit Boy. No, es que Hit Boy creo que porque es menor. No sé. De hecho, los dos tienen 17. Está terrible de parte de los dos. Bueno, él ya está sucio. Ya lo dijo. Él le dijo a ella. Estoy sucio después de besarlo. En tu caso, ¿qué le haces una racha más al tigre? Quítame las manos de encima. Me estás dando asco. Ah. A quien me recuerda. Wow. Te vi. Estabas en una bicicleta con ella hoy. Wow. Supongo que eres muy cool. Sair con Nagi Aoi. Ella es como una celebridad. Sí, imagínate el rumor con que esto llevaría... Ay, güey. Incluso ya dijiste al señor Ese Mori que no me viera. Estás teniendo un amorío y ahora me vas a despreciar. Realmente me haces enojar. Ya no puedo confiar en nadie sobre nada. Todo esto apesta. Odio todo. Odio demasiado. Ok. Ok. Yo creo que... Yo creo que no funcionó. Las cosas nos están calmando. Me llevan. Hoy... Fui al abismo de los amantes. Solo lo conocí hace un mes. Le dije que era un fan y ella me terminó preguntando si podía señalarle a los alrededores. Entonces decidí ir en mi bicicleta con Mori y le enseñé al pueblo. Y entonces... Ella me preguntó si quería suicidarme con ella. ¡Ah, ya le dijo! Déjala, Edgar. Deja a Chaco deidad. El día... Del tifón fuimos río arriba y tratamos de saltar hacia este. Alguien nos detuvo. De saltar... Sairnos con la nuestra y... Terminó en espera. Pe... Pe... Pero... Pero... ¡Rei! ¿Tú vendrás a Tokio conmigo, verdad? Lo siento. No... No puedo. Dices que... Cometer suicidio con ella es más tentador que ir a Tokio conmigo. ¿Piensas abandonar la vida ya? A la vez. ¿Qué hora, no? ¡Ja, ja! No. No es así. Yo solo no encajo para estar a tu lado. Tú debes ser feliz. ¿Qué tan estúpido puedes ser, rey? ¿Piensas que te dejaré después de decir que te suicidarías? Si tú mueres. Incluso si voy a Tokio no seré feliz. Nunca seré feliz. Rey. Quiero conocer... ¿Eh? ¡Mamma mía! A la idol, ¿no? A la... Es por el follo lleno. Sí, 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 sí. Gordibuena, con gafas de lectura, pelo largo, dos coletas y con falda de amor. Es perfecta. La quiero llenar de amor. Bueno, al menos lo tuyo es más decente que... Que dijeran... Quiero... Quiero re... Quiero rellenar al cerdo. Eh, eh, eh... Necesito... Necesito otro llenario más. Quiero ponerle salsa ese puerquito. ¿Qué más le dijeron? ¿Qué... ¿Qué más le dijeron? Desgraciados a la pobre Chaco. Hay que barnizar al cerdo para este 24 de diciembre. ¡No! Hola, Trap. Eso es de adultos. Eh... Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué quieres... ¿Qué quieres decir con por qué? Primero que nada, soy su fan. ¿Por qué no quería ver en persona? Yo soy quien te enseñó a Krillik en primer lugar. ¿Por qué? ¿Por qué te... ¿Quieres con peja cuqueada? Jejejeje. De hecho. Rellenar... Es literalmente... Es literalmente... Es literalmente... Yo lo conozco. Rellenar de salseta blanca para más saborcito a la guarra. Pero Luis... ¿Ve? Empalar a la puerca. Déjenla. Es la que más me da pena. Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Y también... Si dices que harás lo que puedas para que yo pueda ir a Tokio... Entonces yo haré lo que pueda para asegurarme de que tú y Nagi no se suiciden. Dejen... Dejen de molestarme porque siempre soy una intrusa. Todos siempre deciden por mí. No importa cuánto me doy a cuánto daño me haga esto. Quiero ser quien tome mis propias decisiones. Ay, güey. Pues sí, ya llevo. ¡Ah! ¡Dios mío! Es que te digo, Misfi. ¡No para! Te vas a tanquear todos los capítulos que te quedan. O lo tienes que dejar en un punto, güey. Esto es malo, Desmond. No para. Es que no. Por eso te lo recomendé. Porque yo sabía que esto... Vale la pena ser leído en stream. Misfi, ya te dije. Capítulo más. ¿Da para un capítulo más? No. Pregúntale a Gato cómo se lo terminó leyendo esto. No, Gato. O sea, hubo un punto que lo dejé, pero lo dejé de seco. Ay, Dios mío. Esto es... Adictivo. Esto es malo. Es terrible. Es la peor relación que he visto. Están tomando malas decisiones. Acaban con mi... Con mi espíritu. Y es extrañamente adictivo. Sí. Ahora imagínate que yo esta cosa la seguí en cierto momento semanalmente. No, qué... Qué horrible. Ya dejen de hacer feliz. Ocupamos ya de Tokyo Ghoul, ya de Rize. El manga no es bueno ni malo, soy el morbo, te genera ver más. Sí, es como mamá, dame más frijolitos. Los frijolitos. Los frijolitos. Es que te lo digo, esto es una novela, no es buena ni mala. Te entretiene. Y te deja pegado a la sella. Ay, es que frijolito no avis. Tienes que argumentar que es bueno como producto. Porque como producto... Es que, es que, es que, es que, es que Kurt... No, no, no has visto este meme. Mamá, dame más frijolitos. Yo, yo me asusté por un momento, creí que eras un bebé del champi. No. ¿Qué es esto? Quiero más frijolitos. Creo que es este, pero yo falta el texto de quiero más frijolitos. Estos son mis frijolitos. Es frijolito no avis. Es que es frijolito, güey. Ay, el sufrimiento ajeno es el mayor placer de la humanidad, por desgracia. MIGAJAS, frijolitos. Muy bien. ¿Qué frijolito no avis? Es frijolito. Sí. Es Regi. Lo siento por regresar. ¿Qué pasa? Chaco, mi amiga de la infancia dijo que quiere conocerte. Ella está conmigo ahorita. ¿Te podrías conocer, por favor? Está bien. Espérame, cambio. Realmente suena como ella. Asombroso. Sí. Realmente voy a conocer. Me estoy poniendo muy nervioso. Me pregunto si Chaco planea decirle que no se intente suicidar. ¿Cómo responderá eso la señorita Nagi? Te va a decir suicidate con nosotros. Hola, Kui. ¿Qué tal Felice de los Cuatro? ¿Te imaginas? No. Un placer conocerte, Chaco. Un placer conocerte. ¿Todavía tienes alguno de tus trajes de cuando estabas en acrílico? ¿Qué tal? Oh, sí, cierto. O sea, ella ya sabe que, pues, culiaron. Porque lo dijo el ocio. El asamori. ¿Cómo estás, Kui? ¿Qué te traen esta noche? La cama. Esa cama ha visto o muchos hombres o muchas veces este tipo. No, de hecho no. La de la profesora. La de la profesora, sí. Tiene una marca que es básicamente su forma exacta. No los tengo. Por cierto, ¿qué es eso? ¿Un sobre? Estos son mis pensamientos sobre el libro del señor Esamori. Ella se leyó y me dio algunos comentarios. Ya veo. ¿Qué les parece si salimos a comer? Oh. Esto es una tortura. Conocer a alguien como ella. Es cierto que quería conocer a nadie algún día. Pero jamás consideré caminar al lado con ella. Puede ser que cualquier cosa se vuelva loco. No puede ser que cualquiera se vuelva loco. Ella se volvió loco. La profesora tiene marca de agua. La profesora fue marcada por el chico. O al revés. Será un doble relleno de pavo. Ahí viene el trío groomer. Lo peor es que sí. Buenas noches, Kui. Descansa. Bienvenido. Te digo que está bien. No nos lanzaremos a él de esa manera. Cierto. Nagi, ¿qué te...? Ah, perdón. Ya siento, ¿puedo fumar? Está bien. Entonces, ¿tú fumas? Bueno, la señorita Nagi tiene 20 años después de todo. ¿Eh? Ya veo que ella... Ella es mayor. Supongo que pasa mucho que los Aidos mienten sobre su edad. Todos mis sueños hacen trizas. Chaco, he estado apoyado a Crydic desde su canción de debut. Pero siempre ha sido una gran fan especialmente de ti. ¿De verdad? Yo siento por muchas cosas. No, ya dijo. Soy tu fan. Perdón. Ahora va a grumear a la... Qué mal gusto tienes. Sí, no jodas. A ver... Pues básicamente listo. Yo esto es lo que imagino, Kurt. Que uno de los clipperos nuevos dice... Kurt me inspiró mucho. ¿De verdad? Lo siento. Por muchas cosas. Ahí fumando. O tomando una cerveza. Me siento por muchas cosas. De hecho, me voy a robar. Voy a hacer un curi de esto. Ya tengo... Ya tengo el de... ¿Qué quieres de mí? ¿Cogerte? Ahora tengo este. Ya tengo dos. ¿Qué vas a hacer de clips? Mucio. Si alguien diría que es fan mío, me disculparía por convertirlo en furo. No. ¿Dejaste de ser una idol porque te casaste? Algo parecido. Él quería que yo regresara con él a su propio notar. Ah, para que le ayudaras con su mamá. Me parece que has escuchado algunas cosas de Semori. Señorita Nagi. Está bonito. Está bonito. Lo siento por cuya arma, tu novio. Cuanto por Jojo's para que dejes esta mamá. Depende qué Jojo's. Kurt me recomendó el... ¿Cómo se llama? Steel Wall Run. Ah, Steel Wall Run. ¿Me dijiste a Rey como tu... Me voy a presenciar primero por si acaso. Oh, perdón. ¿Elegiste a Rey como tu compañero de suicidio para que él pudiera presenciar al señor Semori? ¿Eh? El señor Semori dijo algo como que estaban buscando una invitación para un suicidio de amor. ¿Serás la mujer que me lleve a... ¿Serás la mujer que me lleve al final? Son marido y mujer. Entonces, ¿por qué los dos están tratando de cometer suicidio con alguien más? Lo que quiero decir es... No. Quiero que jamás... Jamás vuelvas a preguntar a él que si quiere cometer suicidio contigo. ¡Jamás! Si quieres morir, hazlo con tu marido. Jejejeje. ¿Está bien? Entiendo. No me suicidaré con Reiji. Muchas gracias. Eh, eh, eh... Me... No estaba... No quiero decir que... Quiero que los dos mueran. Eh, todavía quiero que... Lo mejor como ha ido, Nagi. Todavía quiero hallar los libros de señora Aesemori. ¡Ring! ¡Puta madre! Y se ponen allá... ¡Ah! A ver... ¡Puta madre! ¡Ah, es! Ven, si no es tu mamá, pensé que eras tú. Bueno, parece que es su mamá y ella no me hace caso. Ni modo. ¡Ay! Es mi papá. Lo siento, tengo que salir un momento. ¡Van a conspirar contra ella! Era... También con cualquiera que no fuera él. Eso... Fue lo que pensé. Reiji. Te dije que estaría en casa pronto. ¿Te has dado cuenta? Hay algo especial en él. ¡Puta madre! ¿Por qué ladra? No, vaya, si se sienció. ¡Saurus, Saurus, hijo de puta! ¡Pi, pi, pi! ¡Va aquí, ven! ¿Ya está tu hija? Ah, mira, así viene. Muy bien, ya estamos. Me dije que estaría en casa pronto. ¿Te has dado cuenta? Hay algo especial en él. ¿Tú me recuerdas a ese Mori? ¡Ay, no! ¡Vete a la verga! Desmond, te odio. ¡No hay nada que ver! ¡Yo te avisé, Miffy! ¡No, joder! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué spawneé ahorita? O sea, esto ya está acabando como... Bueno, aquí yo puedo dejar. Porque, pues... A ver, están conspirando, pero no parece que sea muy... importante. ¡Vete a la verga! Y ese es el amigo de la infancia de estos dos. Y futuro jefe de Raiji. Y es de su propiedad, según él. De la forma más gay que puedas imaginar. ¡Vaya! Sí, sí, sí. ¡Ah, es de un malo! Hacen ruido de los perros cuando abren la puerta. En medio del ajetreo y el bullicio. ¡Hola, Pedro! No sé quién entró, pero... ¡Hola! ¡Ah, Crescia! ¡Hola! ¿Cómo estás, Crescia? Estamos leyendo un manga. Estamos leyendo un manga. ¿Quién está él aquí? ¿Quién es él? ¡Ah, él! ¡Ah, él! ¡Es que es mi invocación! ¡Es el descanonizador de pibes! ¿Es tu bajoraga? Sí. Lo invoqué para descanonizar la infidelidad que cometió Endy. ¿Qué se escuchó ahí? Posiblemente en mi silla. Es que mira, Crescia, te pongo un contexto. Endy acabó con mi ship. Luego yo de repente hice la 13-14. Y yo manipulé. Y entonces terminó cuqueando a la Nemola. Conmigo. ¿Y ahora por qué está con la Nemola? No lo sé. De repente me dijo, bueno. El ship ha acabado. Dije, bueno. Joder, todos y todas. Nadie se salva. Entonces dije, bueno. Como para que continúe su ship tendré que hacer yo que mejor algo. Este. Hacer una tontería. Ser esquizofrénico. Dije, no te preocupes, Endy. Yo invocaré a él. El descanonizador de pibes. Y cuando ya lo invoqué. Ahora técnicamente Endy no cometió infidelidad y sigue casado. Técnicamente. Con la Nemola. Porque se habían divorciado. Su matrimonio duró menos de un día. Pero no se preocupen, pibes. Ya lo arreglé. Como no miro con unos segundos. El romigazas y hacer una coseta muy difícil. Sí, sí, sí. Cuídense gente que disfruten de manga. Gracias, Pedro. Descansa, buenas noches. ¿Quieres ir al lobby conmigo? Sí. ¿Eh? Es este... Afecto. El que tenga más afecto femenino gana. O pierde. ¿Cómo sería? A ver qué más. Él se llama Shonen no Abyss. Estamos cayendo en el abismo. Mira. El abismo... El abismo... El abismo de chicos se llama. El abismo del Shonen. El medio del ajetero y el bullicio. Tú... ¿Me recuerdas a Samori? Bueno, me voy a dormir yo. Descansa, que se llaman. Buenas noches, gente. Shonen no deidad. Epstein no Abyss. Como parece que ya no nos suicidemos juntos. Probablemente ya no nos volveremos a ver. Esto es un adiós, Reiji. Cuídate. No va a ser de última vez. Oye, Chaco. Carajo. Ha pasado tiempo. Capítulo 30. Contrato. Realmente ha pasado bastante tiempo, mi Negishi. Esto es lo peor. Él realmente está aquí. Bueno, bueno, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos al Random, al Javier y a Andy. Déjame adivinar. Andy es el que usa la cosa del leopardo. Sí. ¿En qué capítulo estamos? Ya, no sé. El grupo todo condenado. El grupo todo condenado. Es el 3A3. Sí, el buen anime. ¿Quién de estos sería el Amens? Este, ¿no? Este se ve. Sí. A ver, exactamente. Este tiene que... No, ya me la sé. ¿Cómo que ya te la sabes? ¿A dónde tan peinado, guapo? No me peiné. Ese es el problema. A ver, voy a... Esto también se va a hacer un curifeo. De paso. Tomo captura. Dios mío, Tete. Estás en el capítulo 30, ¿no? Sí, 30. No, pero no creo que pase aquí nada. Sería muy extraño. Bueno, no, no. Hasta el 31 que estoy revisando, todo bien. Nos vemos. Tengo que hacerse yo saber a Rei. Nagi, ¿se está yendo a casa? ¿Qué? Entonces ella todavía sigue pegada a Reiji. ¿Eh? ¿Conoces a Nagi Aoi, Minigishi? Ella es peligrosa. Ella dijo algo sobre el suicidio de amantes. ¿Acaso Reiye contó sobre ella a Minigishi? Estábamos hablando justo sobre eso. Ella prometió que no se suicidaría con él. ¿La convenciste? Sí. Sabía que podía contar contigo. ¿No? ¿Eh? ¿Todavía puedes sonreír de esa manera? Esa chica ignoró mi advertencia. Haré que los chicos ya sigan para mostrarle qué significa el miedo. Bueno. De verdad que no tiene la más mínima cantidad de cariño. De verdad. No creo que funcione. ¿Tú cómo estás? Bueno. Qué chucha. Eso. Eso ya echará del pueblo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Si haces eso naido, tú serás el que estaría aprendiendo sobre el miedo. Además, Reiye y yo somos sus fans. No te dejaré hacer algo así. ¿Eh? Espera. Oh. Ay. Oye, Reiye. Así que ella era una idol. Y eras fan de ella. Te acogiste, ¿verdad? Suertudo. ¿Cómo estuvo? Cierra la boca. Ok. Tengo nueva foto de perfil para Twitter. Cierra la boca. Pinten el pelo de rosado. Cierra la boca. Chao. Adiós. Adiós, Fer. Ahora que leen algo muy edgy. Eso de infundir miedo a la guarra para que aprenda. No será mucha diferencia. Solo será un poco bruto. Dios mío. Reiye modo edgy. Mucho más edgy de lo normal. Rei. Rei. Vámonos. Eh. Bien. Detena, Rei. Pírate. Este pueblo como... Como si pudiera ir a otro lado. No hay un lugar al que quiera ir. Oye, Iruma. Uh. Pues sí, yo. Detuvo. ¡Rei! ¡Rei! ¿Qué onda? ¿Qué cuento? What the fuck? Sí, Shura. Ya me atrapó el manga este. Está muy edgy, pero... Pero, ¿cómo pica? ¿Eh? Tíralas. Evitaste que nos suicidáramos. Entonces, aléjate de él para siempre. Deshazte de eso en este momento. Está bien. Ah, bueno. Lo tomo muy bien. O sea, ella se... Él se aleja de la groomer. Ella se aleja del groomer. Y es un trato. ¿Así de fácil? Prepárate que se viene el abismo. Puta madre. No, la mejor forma de explicarte esto, Mifin. Que el abismo es muy profundo. Y aún estamos en la superficie. Ay, qué miedo. Ahí está. Ajá. O sea, si tuviera que explicarte qué tan profundo es el abismo. Todo lo que vimos recién. No es más que haber totalmente puesto la cabeza en el abismo. ¿Cómo estás, Shura? Por cierto. Y haber mirado un poco a ver qué tan oscuro era. No, el abismo es sino un pedazo de abismo. Dicen que es un pedazo de abismo apenas. Puro pinche piquita. Ay, güey. Bueno. Ningún capítulo te deja sin ganas de ver el siguiente, por desgracia. O al menos en estos. Ahí está. Ya lo hice. Mientras estemos en este pueblo, tú y yo jamás los volveremos a ver. Considéralo un trato. Y abandonaremos este pueblo, los dos. ¿Qué tal? Ustedes dos se están adelantando de manera terrible. Dejar este pueblo. ¿Quién les dio permiso para hacer tal cosa? Ok. ¿Qué onda con el título? Cosas. Desde aquí en adelante la pluma del mangaka se arde de tanto pic. ¿Qué? No creo. Sí. A ver, quizás de morbo. Porque, o sea, pasamos de grumeo a que prácticamente todos en este pueblo se quieren matar. A ver, su razón era sí, ¿no? Sí. Mira, empatizo mucho con Chaco Universitaria y todo acá ya reprimen porque es como cosas que casi siempre veo. De este... Uy. Por un pro, gracias por Iazup. Espero te gusten los emotes. Ay, sí funciona ya, alerta. Espero te gusten los emotes. Puse uno nuevo incluso. Ah, por cierto. Desmond. ¿Tú qué opinas? Este mote sí es una mirada racista o le puse mal nombre. Es que a este mote le puse mirada racista. Ah, le falta más. ¿Más odio? Más odio. Oh, Dios mío. Me tuve que ir un rato. Espero que lo estés viendo mejor. Ya me siento mejor, Oroco. No me mira con asco. Me mira con asco. Pero, bueno. También puse esta, pero siento que es muy parecida a otra que tengo. Nah, este es... Está en modo Ugo. Ugo. Este se llama mirada racista. No se llama, pero yo lo apodé así. Porque, de hecho, no me deja poner racismo. Ni racista en hace mucho tiempo. Claro que no. Así que tendrá que ser así. Por ponerle la mirada Ñ. No, Ñ. Ñ. Ñ mirada. Ok. Tres amigos de infancia. Permiso. No podemos ir si queremos. No necesitamos permiso de alguien para eso. Capítulo 31. Años y años. ¿Por cuánto tiempo crees que funcionará? Asustarnos para hacer lo que nos han hecho. ¿Qué? 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 ¿Qué carito? ¿Cómo me gusta en esto, ese bote? ¿Eh? Te has vuelto bastante buena para ver de a boca, gordinflona. ¡Oye! ¿Te has olvidado de quién solía protegerte? A la agradecida. Gen. Aléjate de ella. Chaco. Regresa al restaurante y di a tus padres que te recojan. Pero. Está bien. Solo hazlo. Minigishi. No somos como tú. Jamás seremos felices aquí. Si realmente eres nuestro amigo. Entonces cállate y vernos irnos. Literal. Pero. Yo creo que ya sé por qué no le gustaba. Mucho el achaco este a menos. Es literalmente el mensaje que siempre anda diciendo. Eñe. Estados Unidos. Igual a racismo. Bien pensado. Necesito mirar. Un estadounidense no lo puede pronunciar. Por lo tanto no es racismo. Piénsalo así. Es que dice. Eñe. Igual a Estados Unidos. Estados Unidos. Igual a racismo. Bien pensado. Gracias. Necesito mirarme con más desprecio y por debajo del hombro. Yo creo que sí. Necesito tener una mirada más de odio. Respeten a la rellenita. No has escuchado nada. La frase más desgraciada fue. Quiero ponerle salsa a esa cerdita. No. A esa puerquita. Que mijo. Dios. Se mamó. Estoy esperando a que termine mi sin padecirle que lo puse en un cárter de narcotráfico. Si realmente eres nuestro amigo entonces cállate y venos irnos. Me voy a casa también. Oye. ¿Cómo era mi padre? ¿Qué? ¿Tú me recuerdas a Samori? Reggie. Ven mañana a mi casa a las 7. No puedo. Mamá tiene turno nocturno mañana. Te contaré sobre tu viejo. ¿Eh? ¡Ay, güey! Es que no vas a parar, Mifin. Te lo digo de corazón. No. Pues es que qué pedo. El que escribió esto yo hace de maya fe. Sí. Obviamente. Imagínate tener que pagar y esperarte. Viejo. Yo esto me lo leí semanalmente. Yo ya estoy inmune en esto. Pero tú. Sí, es Tarmillo. Lo peor es que es lo más seguro. ¿Y cómo has estado, Narc? Es mujer. Narras mangas. Sí. Aunque este me está picando mucho. ¿En dónde estamos? Oye. Pensé que me contaría sobre mi padre. Escóndete. Mira. ¿Su mamá? ¿Mamá? ¿Por qué? Se supone que debe estar en el trabajo. Está en el trabajo. Picado en el sentido bueno o malo. En ambos. Malo porque te deja así con ganas de más. Bueno porque quieres ver más. Son frijolitos. Ya para, Mistwin. Primex no puedo. Te odio, Desmonds. ¿Pero por qué a mí? Yo solamente quería picar a tu chat. No pensé que te iba a terminar matando a ti de refilón. Pues yo soy uno con la gente. Yo también me piqué a la historia. Ok. Odio. Crea un monstruo, chicos. El inicio ese no era tan hijo de puta en Pum Pum. Los dos mejores amigos. Por lo menos son la excepción de la mierda. Daiko y Pum Pum. Salió mal porque yo me adapto. Pero Black. No tienes que leer si no quieres. No es eso. Quiero leer. O sea lo estás entendiendo Mardok. No es que no quiera leer. Al contrario. Quiero leerlo. Por eso lo maldigo. Me está haciendo leer. Te maldigo Desmond. Lograste lo que mi maestra de español nunca logró. Querer hacerme leer. Bueno. Kurt lo logró con la última pregunta también. Pero. Cuqueo tras cuqueo. Así de bueno. Kurt también lo logró con la última pregunta. Pero también. También esta. Oh. ¿Tienes la última pregunta? Ajá. Kurt lo mandó. Pues estaba comiendo. Mandó un PDF. Y dije bueno. Vamos a leer. Pedazo de relato. Pedazo de relato. Me encantó. Muy bueno. Habrá que adaptarse. Sí, sí, sí. Pues está en el trabajo. ¿Eh? ¿Ese hombre? ¿Sabes quién era? ¿Él es tu papá? Ese es el cuarto donde mi padre y tu madre cogen. Todos esos turnos nocturnos. ¿Qué trabaja? Ella se la pasa aquí en el dormitorio de nuestros empleados. No están saliendo. Él solo hace que ella venga aquí para que él se le acoja. Lo han hecho por carajo. Por años. Todo por tu culpa. ¿Por mi culpa? Supongo que han sido muy cercanos desde la escuela secundaria. Una vez que tu padre comenzó a concentrar su violencia en ti, tu madre habló con mi padre. Mi papá se enfureció. Se la dejó caer a tu padre. Por lo que escuché, lo corrieron del pueblo. Y como compensación por sus servicios, mi papá le preguntó por este pequeño acuerdo. ¿Tú crees que me siento mal por ti? ¿Soy yo porque no puedes salir de este pueblo? ¿Por quién me siento realmente mal? Es por tu madre. ¿Quién tuvo que sufrir todo esto por tu culpa? Ni yo las tornen, Dios mío. Esto está picando. Aquí el único que sufre es Reiji. Aquí están sufriendo todos. Bueno, la familia de Reiji en general. Incluso la abuela, la abuela la mandaron al lobby, yo creo. Ya veo. Yo sabía todo esto. Yo sabía. Pero no podía hacer nada por ello, así que decidí permanecerme callado. Estabas a punto de marcharte de este pueblo sin saber sobre ello. Así que no tenía opción más que contártelo. Reiji, también estoy atrapado en este pueblo. Tengo que seguir los pasos de mi padre. Está fuera de mi decisión y jamás va a cambiar. Pero cuando mi padre se retire y sea mi turno, le pondré un fin a todo esto. Tomaré responsabilidad por todos tus problemas. Solo déjamelo a mí. Cambiaré todo. Incluso encontraré una buena mujer para ti. Alguien buena para ti. Te puedes casar, tener algunos hijos. Nuestros hijos podrán jugar juntos. Reiji. Todavía te considero uno de mis mejores amigos. Entonces, Solo, quédate conmigo en el pueblo por el resto de nuestras vidas, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Esto es tan gay? Oh, no. Me he fin. Déjame, Foxy. P-P-P. O sea, ni el manga del mejor amigo, que se hizo minita, era tan gay como esto, por alguna razón. No, no. Me he fin y enji. Se superan. Es lo mejor. Se superan. La última pregunta. El último. Esto. Nine stars. Las emociones pesadas siguen acumulando. Esto. Está bien. Ah, su madre. Ah, su madre.